Iglesias 3.4.4 nos dice, he observado que lo que conduce a muchos a lograr el éxito es la fuerza impulsadora de la envidia y de los celos. Pensemos un instante en esto, a veces vemos que otra persona tiene éxito y nosotros queremos ese éxito para nosotros. La verdad, el motor es completamente diferente a que nosotros mismos querramos llegar a cierto punto y llegar a ser exitosos. Entonces, ¿qué tal si dejamos de envidiar a los demás y comenzamos a preocuparnos por nosotros mismos? Sería mucho mejor, ¿no? Muchas personas son conducidas por la culpa. La culpa en el que tienen sentido. Por ejemplo, esto hay un ejemplo sencillo. De pronto hicieran algo y su mamá se enfermó. Le llevaban la contraria en algo y entonces ella se enfermó, se agravó. Y ustedes para evitar que eso vuelva a pasar y porque se sienten culpables de que ella tuvo una rabieta por culpa de ustedes, entonces hacen lo que ellas dicen. Entonces, ustedes no perciben sus sueños. Digamos, yo quiero ser psicóloga, pero no, mi mamá quiere que yo sea contadora. Entonces, pues no, dejo mi sueño a un lado porque prefiero hacer el sueño que ella quiere. De eso no se trata. Se trata que nosotros actuemos siendo racionales. No estoy diciendo que no escuchemos a nuestros padres. Estoy diciendo sencillamente que nosotros no podemos hacer la historia que otra persona quiere porque nosotros nos sentimos culpables o porque nos sentimos responsables de algo que haya pasado en particular. Somos productos de nuestro pasado, pero no tenemos que ser sus prisioneros. Esta frase es muy cierta. Muchas personas hablan del karma, pero la verdad, la Biblia misma desmiente esto. Porque nosotros no estamos cargando con los pecados de nadie. Estamos cargando simplemente con el pecado original que es borrado mediante el bautismo. Y de ahí en adelante nosotros mismos construimos nuestra propia historia. Entonces, debemos dejar esa excusa de que me va mal porque es que mis papás hicieron esto o mis abuelos hicieron esto o lo que sea. No. Los responsables de nuestros actos que nos vaya bien o mal somos nosotros mismos, no ellos, ni nuestro pasado, ni nada de eso. Muchas personas son conducidas por el resentimiento y el enojo. Si nosotros hacemos las cosas por llevar la contraria, por rebeldía, porque sencillamente queremos molestar a alguien, muy seguramente nos va a ir mal en ese algo que emprendamos. Entonces, miremos si realmente nuestro motor, lo que nos mueve realmente, es algo que nosotros queremos desde acá, desde el corazón, o es algo que estamos haciendo por chocar con otra persona. Eso es algo que realmente solamente nosotros nos podemos responder. De pronto no seamos capaces de responder ante otros, pero yo creo que en la soledad de nuestra habitación, reflexionando, leyendo este libro, podemos realmente hacernos y darnos una respuesta real a esto. Muchas personas son conducidas por el temor. De pronto una experiencia traumática. Por ejemplo, digamos que yo tuve una relación amorosa y me fue súper mal. No sé, la persona me maltrataba, me golpeaba, me insultaba, lo que fuera. Entonces, yo a raíz de ese trauma, lo que digo es que todos los hombres son iguales y todos son una porquería y a los hombres hay que aniquilarlos. Suena familiar la frase. Pero no, no es así. Si nosotros nos basamos en esas experiencias, vamos a perder la oportunidad de vivir experiencias maravillosas. Hay algunas personas que, por ejemplo, me atacan mucho, que dicen, ¿usted si realmente es feliz? ¿Usted con esa persona que tiene, con ese marido que tiene? Digo, pues sí, nosotros somos felices, nos reímos, compartimos, vivimos casi las 24 horas del día pendientes el uno del otro. Así es que sí se puede. No es un paraíso, porque pues obviamente lejos estamos de todo eso. Pero se compenetra, se vive bonito, se tiene una experiencia linda. Así es que si él o yo hubiéramos vivido y nos hubiéramos anclado únicamente en una experiencia negativa, pues no tendríamos lo que hoy en día tenemos. Entonces, démonos la oportunidad de vivir nuevas cosas. Si de pronto tuvimos una mala experiencia, esa otra persona fue la que se lo perdió, no nosotros. Nosotros conservemos nuestra esencia para seguir adelante, para continuar y para alcanzar nuestros proyectos y nuestras metas. Muchas personas son conducidas por el materialismo. Entonces, creemos que la felicidad y el hecho de estar acá en la tierra es únicamente tener, 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 tener plata, tener posición, tener carros, tener casas. Y muchas veces yo lo miro mucho desde el punto de vista de los influencers. Ya sé que yo estoy en YouTube, pero lejos estoy de ser a lo que me refiero. Por ejemplo, en TikTok, que es una red bastante masiva y bastante nociva, digo yo. La gente hace lo que sea, cualquier cosa por conseguir seguidores, por conseguir like y por ende que les paguen. Alguien acá en Colombia, un influencer bastante raro, decía que él no era eso, pero él sabía que era lo que vendía, que él sencillamente era un producto de lo que la gente quería ver, de lo que la gente quería escuchar. Entonces, por eso lucía así y por eso era un paquete completamente falso a lo que realmente era. Entonces, dejemos de lado lo material y miremos que lo material viene y va. A veces podemos estar muy bien, podemos comprarnos lo que queremos, otras veces no, pero lo que queda es lo que tenemos acá adentro, lo que nosotros realmente somos. Así es que detengámonos un momento a cultivar eso, a tener una alcancía de buenas cosas, de bonitas palabras, de que las personas nos recuerden por algo bueno. No porque era la que más tenía, la que más salía, la que más gastaba. No, sino de pronto era la que me aconsejaba mejor, la que siempre estaba ahí cuando yo estaba mal. O sea, qué bonito es eso de que tú tengas un aura bonita, un aura limpia para poder compartir con los demás temas bonitos. Muchas personas son conducidas por la necesidad de ser aprobadas. Cuando uno es joven, realmente siempre vive del que dirán. Siempre está pendiente que la otra persona me pongo esto porque la otra persona le va a gustar o porque la moda dice esto. Entonces dejamos de tener nuestro propio criterio para vivir en la ola de la masa. Vivimos agradando a todos menos a nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta y cumplimos muchos años, entonces nos damos cuenta que perdimos el tiempo, que perdimos muchas oportunidades que tuvimos en la vida y que dejamos de ser felices solamente por buscar la felicidad de otros. Nosotros no podemos vivir en son de los demás. O sea, si yo hubiera vivido en son de los demás, no estaría casada con la persona con la que estoy casada hoy en día. Si yo viviera por lo que dicen los demás, no hubiera dejado de trabajar en seguros y estaría manejando ahorita temas de arte, temas que me llenan, que me inspiran, que me ayuden a compartir tantas cosas acá en YouTube. Si yo viviera de los demás, realmente estaría encerrada en cuatro paredes y no me dejaría ver de nadie. Porque ya no soy la niña linda, la niña joven, el 90-60-90, ni la superplay. O sea, soy esto. Punto. Pero lo que soy, me gusta. Entonces dejemos de estar agradando a los demás y agradémonos a nosotros mismos. No conozco todas las claves del éxito, pero una clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Ser controlado por las opiniones de otros le garantiza de que no encontrará los propósitos de Dios para su vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Sirvamos a Dios, que es lo más importante. Acá nos habla también de los beneficios de vivir conducido por propósitos. Uno de ellos es conocer su propósito le da significado a su vida. Y eso es cierto. No seríamos como un barco a la deriva, sino que ya tendríamos un rumbo real al cual seguir. Conocer su propósito simplifica su vida. A veces nos complicamos más de la cuenta porque no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Conocer su propósito enfoca su vida. Si nosotros tenemos claro para qué Dios nos trajo al mundo, para qué nos tiene acá, pues sencillamente vamos a estar caminando hacia eso para ser feliz realmente. Conocer su propósito le da motivación a su vida. Cuando nosotros no sabemos realmente lo que queremos. Entonces, no tiene sentido. Entonces, nos da pereza levantarnos, nos desmotivamos, ay, como que tenemos las cosas pero no queremos hacer nada. Entonces, evitemos eso. Pongamos y enfoquémonos en un punto claro, en una meta clara. Y lleguemos a ella de la mano de Dios. Conocer su propósito lo prepara para la eternidad. Esto es muy importante porque si nosotros solamente nos basamos en que quiero ser actriz, famosa y tener mucha plata y me sonó la flauta y lo conseguí. O sea, soy todo eso. Pero dejé mi vida espiritual de lado. De pronto Dios no quería eso. O de pronto Dios me proporcionó los medios y el talento para llegar a hacerlo. Pero dejé de lado el gran propósito. Era el poder servir a los demás. El poder hacer algo bueno por los demás. Ahora, bien, de la Biblia podemos inferir que Dios nos hará dos preguntas cruciales. Primera, ¿qué hiciste con mi hijo Jesucristo? Y es que Dios no nos va a preguntar por nuestro pasado religioso. Si somos cristianos, católicos, judíos, bla, 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 todas las religiones que hay que se las creó el hombre realmente. Sino nos va a preguntar si realmente tuvimos una relación con Cristo. Si lo llegamos a conocer y llegamos a vivir su palabra. Y la otra pregunta es ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hicimos con nuestra vida, con nuestros dones? Nosotros tenemos todo para ser felices y para hacer grandes cosas. Entonces detengamos un momento y pensemos ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos desperdiciando el día a día para no conseguir realmente ese gran propósito que quiere Dios para con nosotros? Vamos con el ejercicio. Día 3. ¿Qué está conduciendo su vida? Pensemos realmente en ello. Reflexionemos por un instante. No respondamos a la carrera como si esto se tratara de un parcial de matemáticas. Realmente tomémonos nuestro tiempo para reflexionar sobre qué es lo que conduce realmente nuestra vida y cada cosa que nosotros hacemos. Un punto para reflexionar. Vivir con propósito es el sendero a la serenidad. Un versículo para recordar. Tú, Señor, das paz perfecta a los que mantienen firme su propósito y ponen su fe en ti. Confiemos en Dios. Realmente eso nos lo dice Isaías 26.3. Pero es lo que siempre he dicho en todos los devocionales. Confiemos en él, creamos en él y vivamos realmente en él. Por último, una pregunta para considerar. ¿Cuál dirían mis amigos y mi familia es la fuerza que está conduciendo mi vida? ¿Cuál quiero que sea? Detengámonos realmente a pensar y a reflexionar en este cuestionamiento. Tomémonos el tiempo suficiente. No importa si es unas horas, unos días. No importa. Lo importante es realmente llegar a esa respuesta y poder ir de la mano de Dios por un buen camino y retomar lo que es nuestra vida y el propósito que él tiene para con nosotros. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Pero sobre todo, déjame en los comentarios a ver si estás haciendo este devocional. ¿Qué te está pareciendo? Si tienes alguna duda, alguna inquietud. Si quieres que nos reunamos para hablar. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Nos vemos en un próximo vídeo y gracias por verme.